Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre, yo soy La espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Y la luz de la un en el mar La garganta que ansió mojar Que te mojar Te amo Cuántes deseos me vas a dar Hoy dices tú Que solo basta con mirarlo Tú y yo serás Tú y yo serás Te amo Música 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 ¡Gracias!